¡Oye, oye! ¡Ahí está la contra! ¡Ah, bueno! ¡Consté! ¡Consté! ¿No quieres nada? ¿Ok? Quiero agradecerle a cada uno de ustedes por formar parte del equipo naranja ¡Que no se vuelve! ¡Se vuelve perro! ¡Comenzamos! ¡Hola! ¿Qué tal amigos? Estamos con un nuevo video aquí en el canal. ¡Somos Cacahuata Negra! ¡Lincha que tiene un nuevo video en el canal! ¡Triste, bicho! ¡Triste! ¿Ya vieron amigos? ¡Ya no portamos! ¿Por qué estás triste? ¿Estás locos? ¡Porque yo quería mi equipo este! ¡Vrga! ¡Le vale! ¡Vrga! Yo quería que mi equipo manda y pues yo le deseo lo mejor a mi equipo. Mira, ahora sí... A ganarte. Va a venir el tío gordito a ganarte. A cargarme, a cargarme con la mochila. ¡Estoy solo! ¡Solo! ¡Solo! Las galletas nos trabaron el chorizo. El equipo naranja. Pero a partir de ahora... Todo va a cambiar. Va a cambiar. Los puntos que juntó el equipo naranja son en total, amigos, 11 puntos. El equipo nero juntó en total en la temporada 7 puntos. Esos 7 puntos los voy a repartir ahorita entre mi equipo y el Megadín. Dará a conocer esos 11 puntos a su equipo naranja. Entonces, al final de este video pondremos la tabla. Quién va a ser el primero que va a puntear ganando este reto, noigado. Adiós, amigos. Y como ya habíamos mencionado, la tabla ahí va a ser de 20 puntos. Pero... Pero como ya va a ser individual, se va a reducir a 12 puntos. Otra cosa va, noigado. En esta temporada va a haber primero, segundo y tercer lugar. El primer lugar se va a llevar $6,000 pesos. El segundo $4,000. Y el tercero $2,000 pesos. Obviamente, primero llevará su trofeo y aún algunas cosas más que veremos en la premiación al final, ¿no? Por ahora solo el efectivo. Y, noigadín, una cosa más importante. Así que el primer reto, noigado. Este reto va a ser de dominadas, que lo hicimos anteriormente. Pero tenías chances de que tuvieras un bote, noigado. ¿Y ahora qué va a pasar? Esta vez, amigos, va a subir el grado de dificultad. Ya no va a valer los botes esos sin que caiga el balón, sin que el balón toque al piso. ¿Y qué pasará? El que la cague. El que la cague le vamos a dar un harinazo en la cara. Hoy solo va a ganar uno, uno se llevará al punto y podrá puntear en la tabla. Así que sin más, ¿quieres decirme, Edi? ¡Comenzamos! Bueno, amigos, como saben, hoy ya no hay equipo negro y viene el dinero todo. O sea, ¿qué pedo con ustedes, pues? Yo no entiendo eso. Cuando los reunía, no venían y venían con una playera de otra. Ahora todos negros. Porque estoy tratando de hacer la unión, que no se desintegre el equipo. Éramos un buen equipo, güey. No, no, no. ¿Cuántas diversiones pasamos juntos, güey? Pero, pero, merga, ya que ya lo arruinaron, merga. Ya que se desintegró, ya valimos. Mira el refuerzo que había traído para el equipo, güey. Que nada, que yo en equipo, güey, no sirvo individual, papá. ¡Oh! Ahí está, ya lo dijo el mod. ¿Me quieren de enemigo ahora sí? ¡Oh! Mira. No, no. ¡Paro, verga! Somos buena dupla. 100 mil pesos para mí solito, carnal. El equipo negro, amigo, como vieron, juntamos 7 puntos. Esos 7 puntos los voy a 7 puntos. Halo los 7, lo hago en una, en un. Bueno, ahí está la cosa. Ah, bueno, conste, conste, no quieres nada, ¿ok? ¿Pero cuánto nos va a tocar? De uno. A dónde le va a tocar dos quienes no me faltaron. Raperos, tijeras, para ver quién se lleva los dos. El medio ya se encarga de cómo reparte sus puntos. Así que, un punto para la cocha. Uno, uno. Uno, uno, ¿somos qué? Seis. Seis. Sobra un punto. Disparejo. Yo, yo me salgo, la neta. Ahí está. El primer valiente se sale. El que salga, se queda con el punto. Dale, pues. Una, dos, tres. Disparejo. Muevo. Dale, venga. Disparejo. 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 Nadie. Disparejo. Disparejo. Eh, yo creo. No. Disparejo. Yo. No, 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 no. No mames, güey. Dos huevos. Dos. Papi, le estás leyendo la jugada de todos. No mames. El mall casi no se apareció, amigos, de la temporada. Y ya lleva... Dos huevos. Adelante, venga, güey. Bueno, ahora vámonos con el equipo naranja. Vamos a ver como reparte sus puntos. Así que, vámonos. Bueno, amigos. Pues, antes que nada esto. Antes de repartir los puntos. Quiero agradecerle a cada uno de ustedes por formar parte del equipo naranja. Éramos un equipo muy chingón, muy unido. La neta, nos la rifamos siempre. No, güey. No, güey. Más paga, güey. Vamos a jugar. Más posibilidad de ganar, güey. Más posibilidad de ganar, güey. Y no ando aquí a estar rodeando chivo, güey. Que ven. Andábamos a cargar uno que otro, güey. Que solo lesionado andaba. Vaya. Ya me dolía mi espalda tanto cargar el equipo. La unión hace la fuerza, güey. Eh, vividor, mierda. Qué razón, güey. Yo, güey, tanto que amaba tanto este equipo. Mira, me la volvía a poner. Mira, mira, vea. Lo peor es que vamos a extrañar al Falco, güey. Ese, güey. Ese, ni lo vas a meter, güey, ni hizo nada. Cada que venía, perdíamos. Es que, güey, escuchen. Falco es parte del equipo naranja. Ya saben que yo soy bien legal. Eso venía cada que me acordaba, güey. ¿Votas porque el Falco recibe un punto? Sí o no. Tú, sí o no. Tú votas porque el Falco. El Falco es de la chinga de tu madre. No, güey. Güey, yo sí voto a favor de Falco. A chinga de tu madre. Esto ya se decidió, amigos. No va a haber puntos para Falco. Y ahora sí los puntos están así, amigos. Esta banda es culera. Tenemos 11 puntos. Por lo tanto, son 2 puntos para el gato. 2. 2 puntos para el peor. 4. 2 puntos para el 2. 6. 2 puntos para mí. 8. 3 para mí, 11 a huevo, güey. Pero, pero, sobra un punto. Queda un punto, güey. El punto del Falco. El punto del Falco. Quien se lo va a llevar el día de hoy, amigos. Es parejo. Bueno, yo voy a aplicar lo que yo me voy a salir. Ustedes, nada más. Ahí está. El primero, güey. El capitán, güey. Yo fui líder siempre. Un chingón, güey. El primero que salga. Se lleva el punto. Sería 3 puntos, güey. Disparejo, chavos. 1, 2, 3. Disparejo. Dale. Dale, dale, dale. Disparejo. CJ se pone en la cabeza por si ganaras hoy, güey. Por si ganaras 4 y te pones arriba de la tabla, a los 12. Vamos cerca, vamos cerca. Venga, venga. Un tercio llevamos ya. Un cuarto, un cuarto. Bueno, amigos. Les voy a explicar las reglas nuevamente rapidito. El que lo deje caer dos veces será descalificado de esta ronda. Tiene que tener mucha precisión. Vamos a ver quién es el mejor de todos ellos. Y mucha suerte para cada uno del crew. Así que dos strikes y estás fuera. Arizona, ya tomen sus lugares, eh. Tomen sus lugares. Tomen sus lugares, chicos. Vamos a ser cunca, aunque ya no estamos en equipo. Mira, vamos a ser nosotros dos, güey. Ahora sí. Por eso sí se te va. Se te va. Yo agarro, güey. Ponte a mi lado. Me protege este proceso. Por eso te protege. Ya están coludidos. Ya están coludidos, mierda. No, espérate. Venga, mira. Voy a ser campeón en el individual. Alan. Espérate. Espérate. Te van a joder. No. Te van a joder. No, ya tenemos una dupla. ¿Cuántas veces te has jodido? Nunca, güey. Nunca. Vamos, compas. Esto va a comenzar, amigos. Acuérdense que no pueden dejar caer el balón. Para nada, eh. Para nada. Así que, por favor, concentración. Que esto va a comenzar. En tres. Dos. CJ tiene el saque. Uno. ¡Comenzamos! Bien, CJ saca. Jorge responde. Gato responde. Kevin, tapaculo. Venga, mol. Uy, ¿dónde? Venga. No, no. Aquí no hay bote. Uy, venga. Miren esa precisión. Esos toques mágicos que están haciendo, amigos. La magia. Están rescatando. Venga, venga. Venga, venga. ¿Quién la cagó? ¿Quién la cagó? Juan Carlos Varías de la Torre. No, no, no. Ey, no se vale. Es cara de perro. Yo la rescaté, pero me la mandó cara de perro la coche. Sí, eso yo lo vi también. Mandó a cara de perro. Tú vuelves a mandar una cara de perro. Es barca como strike y harinazo. Se anula ese punto, amigos. Porque la coche mandó a cara de perro. O sea, cara de perro es mandarla así directo al balón. Y la manda así. Nuevamente será un strike y un harinazo. Venga. Kevin, el saque. Suavecito. El primero. ¿Quién fue primero? El Icar. El Icar. Kevin le dará el primer harinazo. Será un harinazo. Cal Icar. Va el primer harinazo. Cal Icar. Su primer castigo. Ya. No. No. El Icar. Ya. El Icar. Bueno, amigos. Como saben, llevo el primer strike GatoBlock. Venga, venga. Comenzamos. ¿Quién tiene saque? Carlicito. venga, carlicito. Mintichaman. Carricitos. Ay vos, te lo estoy explicando un montón de veces. Al rincón, al rincón de los... A la cuenta de tres. Una, dos, tres. Es una viejita. Venga. Venga, venga, venga. Venga, amigos, vámonos. Con un perrizo lleva uno y GatoBlock uno. Vamos a comenzar en esto. En tres, dos, uno, comenzamos. Venga. ¡Megalín Chaparril! Primero, Alan será el ejecutor del Chaparro. ¿Cómo viste el Chaparro? Bien, bien, pero muy arriba, muy arriba. Este perro está muy tirrioso. ¿Pero por qué? Sí, Alan, bien mierda, está dando directo. Por malilloso te va a llevar la chingada, la vas a ver. Dale, dale, una. A la cuenta de tres. Una, dos, tres. No te voy a dar, corte. En media cara, en media cara. ¿Qué? ¡Megalín, Carrizio y GatoBlock llevan un extra y cada uno. Vamos a ver qué tal les va en el transcurso de que vaya pasando este video. ¿Quién saca? Dos, dos metrillo. Venga, una, dos, tres. Vas. Toma. ¿Vas? ¡Jota! Te chingó, güey, qué gordo. Yo gordo. Yo la vi bien, güey. Venga, tío, venga, vamos a ejecutarlo. Y tienes fuerte hoy. Ahorita nadie me ha visto. Es que sí, te está... Lo estás escondiendo, güey. Lo estás escondiendo en la cocha y el dos me están dando ahí, güey. Me agacho y me hago bonito. Aguenta tres, tío. Una, dos, tres. Bien. No te lo quites del ativado. Es que luego no vas a ver, güey. Va a entrar más en los ojos, nada más. Ya varios llevan un strike, perdón, ¿vale? El gato, el carrizo, el meo ya lleva... No, no hay que eliminar a la vega. Y tú también, vega. Pero esos, vega, están piedras, güey. Hay que eliminar a la primera. ¿Y si te elimino a ti? Ah, tú te pasas. Ya me ensartaste aquí, mierda, eh. Por eso, papi, estrategia. Ya no somos equipo y ya no somos equipo. Ándale, puto, ándale. Mira, no vas a empezar la verga, fue puta. Bueno, amigos, vamos a comenzar. Vamos a ver quién se puede ir. Ya llevan varios un strike. Venga, comenzamos en tres, dos, uno. ¡Vos la renta! Chaparro. Bonita, bonita, deja papá, bonita. La venganza del gato ha llegado, amigos. Le dieron con veneno hace rato al gato. Y hoy fue de su venganza, miren, lo va a copiar bien. Bien copiadito. Gato, cuando ya te cuente tres. Una, dos, tres. ¡Aso, madre! Sí, con... Una viejita. ¡A la ancianita! A ver, la ancianita. Está mirando con la luna, la anciana. ¿Algún detrás, amigos? ¡Comenzamos, tío! Tío, arranca para Chaparro. Jorge revienta. Viene, mole. Jorge nuevamente con la mollera. Gato, blog, se recupera. ¡Fuera! ¡Fuera! Kevin, tenía toda mi fe, ¿puedes sentir? Mi modo, profe. ¿Qué va a decir tu mamá, tus tías, tus sobrinos? ¿Qué perdiste en esta temporada individual? Nada. ¿Qué les puedes decir? Que pa' la otra. A la cuenta tres. Una, dos, tres. Bueno, ahora estás fuera del equipo, ¿eh? ¿Ya? Ya, fuera. Eliminado. Casi somos los únicos invitados. Calma, güey. Ahorita no quiero tener la cara blanca, güey. Ey, hay que darle. Igual, igual. Me apoyas, me apoyo, güey. Si apoyas, me apoyo. Yo te apoyo, ¿va? También te voy a apoyar. Gato, blog, va a arrancar. Así que, venga, gato. Gatito arranca el balón. Nuegadín, chiquitín, empuja, arriba. Tío Gordo, para Alan Molina. CJ para Jorge. Dos, nuevamente Jorge. Recupera con Gato, blog. Gato, blog, contra la viejita. La viejita hacia arriba. Venga, dos, me. Jorge, nuevamente para Nuegadín. Nuegadín para la cocha que está arrancando con velocidad. Tío Gordo le pone un poco de calma a la viejita. Nuevamente peligrosa la viejita. No se quiere ir de este concurso. Nuevamente en dos. Nuegadín, recuperando. Hay una ahí. La viejita, la viejita, le fue. Ah, huevo, mis técnicas. No falla bien el balón. Bolita, güey, no pasa. No me mire. ¿Qué consejo le hace a la viejita hasta que se retira? No, la viejita, güey, que trate más de agarrar la técnica. Pum, pum, pum. Hay que cuidarte de la viejita. Acuérdate que en los individuales, las dos veces salió campeón. Eso sí tiene razón, güey. No hay que perderlo. Sí, empezó de abajo y se ganó la primera y segunda temporada. A la cuenta de tres, tío. En tres, dos, sale, tío. ¡A tu madre! Bueno, amigos, es hora de que yo entre. No, es hora de que entre. Vamos a ver qué pedo. Vamos a ver cómo nos va. Dale, mami, es hora de que entremos. Es hora de que entremos. Vamos. Bueno, amigos, esto va a comenzar en tres, dos, uno. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma. Venga, venga. Mira, fue, güey. ¡No! ¡No es el héroe! ¡Sí, no es el héroe! ¡No es el héroe! ¡No es el héroe! ¡Descalificado! ¡Descalificado! Peluchín, pedorín. ¡No es el héroe! Fue mi intención, mira, güey. La primera, la primera me la mandaste para atrás. La segunda es nadie. ¿Ostión, camarón o qué? Un ostioncito. Vale. Ahorita que yo gane, güey, vas a ver, güey. Venga, para ver, güey. Una caguama. Venga, vamos a ser contenta. Antes que venga la patrulla. ¡Sale! Tres, dos, uno, vámonos. En el mismo lado me dio el perro. Mira, del loco izquierdo. Amigos, yo fui el segundo en salir del juego. Me la dieron muy fea. Bueno, no hice por ir tan bien. Así que ya estoy descalificado y me toca grabarla. Hay muchos limpios. Winguichín, chaquetín, acaba de entrar. Está fresco. Vamos a ver cómo le va en esta ronda. ¿Están listos? ¡Hoy bien! ¡Mi contera! Ahí está. Dosme, dosme, la tira muy fea. La recupera Cocha Molina. Viene otra vez con Dosmetrillo. Dosmetrillo jugando con Jorgeis. Jorgeis la da a CJ. CJ la tiene. Controla. Le da otra vez a CJ. ¡El Mo la tira! Así lo hicieron a mí. Papi, anótala al perro. A la verga. Dale Mol. Ahora te van a dar tu harinaje. Jorge, mierda. Pero estaba viendo que no vengo en mis cinco sentidos y me quieres que yo te ayude. Viene pedo este, güey. Vienen pedos. Ah, con razón tomaste. Dale Mol. A la cuenta de tres. Una, dos, tres. A la verga, güey. No mames, güey. O sea, el perfil griego, güey. El perfil griegos, güey. El perfil griegos, güey. El perfil griegos, güey. Te estoy diciendo que ahí me ayude, verga. No sabe perder dónde gusta perder. Me gusta perder al perro, güey. Pequeño Mol va a acabar a la cocha el día de hoy. Él viene con la intención de acabar a la cocha. Esto va a comenzar. Tres, dos, uno. Venga, Mol. Mol. Se la da, tío gordo. Tío gordo la avienta. Se la da. Al CJ. Está la cocha. Oh, my God. Al CJ. Y el dos, güey. Tú llevaste, dos, güey. Sí, pues, güey. Para no hacer lacras, güey. Porque iba para allá. Venga, venga. Dos, güey. Naranja, ¿no? Sí, papi. Tú sabes qué quieres, compa. Despacito, papi. A la una. A las dos y a las tres. Güey. Se tapó ese pendejo. Se tapó. Sí, se tapó. Se repite, se repite. Se tapó. A la una. Se cagó, güey. A las dos y a las tres. Ahí está. Ahora sí. Fíjate, Dome. Pa' que te tapa la cara. Sí, vete, Pepi. Ojo así. ¿Estás listo, chavos? Venga. Venga. Una. Dos. Tres. CJ cara blanca se le da a la cocha. Otra vez. Venga. Vamos a ver quién trae más de full ball el día de hoy. CJ cabeceando, tío gordo. ¿A quién se la dio, tío gordo? Ey, esto, verga. Esto lo encontré a la cocha y al Bob me ponen de acuerdo para chingar al Molly a mí. Estamos diciendo que terminamos. Vamos a echar una. Es que vengo prendido, Pepi. Me invitaste cinco, Pepi. Ya lo escuché clarito. Ahí nos chingamos al Molly a Jorge. Si no, nos van a trabar el huevo. Espérate, verga. Si a ti no te dije nada, ¿sí o no? Ni siquiera estamos hablando de pura mamada. Piensa, papi, que nomás es esta madre. No, papi. Tenemos otra cosa que ver. Vamos, ya estaba ahorita saliendo. Hoy es jueves, Pepi. ¿Piensas que el mundo quiere ir a tu entorno, Pepi? Dicho tramposo de mierda. Pállense a la mierda. Yo no estoy con nadie, verga. A mí me pasaron de ser verdugo ahora. Ahora te pasaron de ser verdugo. ¿Por qué? Porque tú eres el más perrón. El que esperí cuando quieras, verde. El que esperí cuando quieras, verde, ¿verga? Venga, te voy a contar, Molly. A la una, a las dos y a las tres. Venga, tío gordo. Media cara blanca. Pequeño Molly, listo. Una, dos, tres, venga. Pequeño Molly se la da al CJ, CJ. El Ica, el Ica, el Ica. ¡A quién se la dieron! 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 ¡En coche! ¡En coche! ¡En coche! ¡En coche! ¡En coche! El público vive o muere. ¡Muere! ¡Vive o muere! ¡Vive o muere! ¡Aprende verga! ¡Aprende a jugar fútbol o te volvió otra vez, papi! ¡Dale, dale ya! ¡Venga, espere! ¡A la verga! ¡Apúntala papi! ¡Apuntala! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bueno, amigos! ¡Ya vieron! ¡La cocha molina! ¡Está descalificada, amigos! ¡Fuera! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga, traemos un nuevo narrador! ¡Qué tal! ¡Oh! ¡Ahorita que ya sale uno ya! ¡Papi, anótala, papi! ¡Papi, ya te vencate y que ya está ladrando! ¡Aaah! ¡Dica puta la papi! El verdugo el día de hoy, del pequeño mol. ¡Bajale sus huevos! ¡Anda muy crecidito! ¡El vato anda muy crecidito! ¡Dale, te voy a eliminar! ¡Dale, te voy a eliminar! ¡Dale, yo te cuento! ¡Una, dos, tres! ¡Pala, verga, mol! ¡Te la dio con fuerza! ¡Jajaja! ¡La viejita, va! Parece el Pogo el payaso, wey. ¡El Pogo el payaso! ¡Continuamos con la dominada sin bote! ¡A la cuenta de tres! ¡Una, dos, tres! ¡Venga! ¡Dos metrillo, dándole! ¡Aaah! ¡Dos metrillo! ¡Se fue solo! ¡Dos metrillo! ¡Te lo dije que te ibas a eliminar! ¡Nótala, papi! ¡Otra eliminada! ¡Mira! ¡Se va a vengar! ¡Pendejo! ¿Dónde? ¡Te estoy diciendo todavía así! Pequeña, mol. ¡Una, dos, tres! ¡Venga! ¡A la verga! ¡A la verga, en la verga, en la verga! Seguimos, seguimos, amigos. Cada vez son menos los participantes de las dominadas sin bote. ¡Venga! El único limpio aquí es el Huicho y Jorge. Son los que van limpios. Vamos a ver cómo se va. ¡Venga, mol! ¡A la cuenta de tres! ¡Comenzamos! ¡Una, dos, tres! ¡Venga, mol! ¡Se la coloca al Teopanzudo! ¡Se la coloca al Huicho! ¡La das! ¡La regresa! ¡La recupera! ¡Mol! ¡La tiene! ¡Se la da Huicho otra vez! ¡Ical! ¡Ical! ¡De nuevo! ¡Se la da CJ! ¡La controla Jorge! ¡La tiene con la cabeza! ¡Pequeño mol! ¡Ya van tres a la pinche lista! ¡No mames! ¡Es que es muy bueno el mol! ¡A la cuenta de tres! ¡Una, dos, tres! ¡Venga! ¡El verdugo mol! ¡Viva sin victo! ¡Se jodió el pequeño mol! ¡Es bueno el mol! ¡Es muy bueno amigo! ¡Seguimos amigos! ¡Con las dominadas! ¡Sin bote! ¡A la cuenta de tres molsitos! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Venga, mol! ¡Se la da al Gato! ¡Gato la controla para Wicho! ¡Wicho la baja! Tranquilamente CJ se la da a Jorgeis ¡Se correga y se la da al mol! ¡Mol se la da al Wicho otra vez! ¡Quiere eliminar a Jorgeis! ¡Mol lo dijo! ¡Mol lo dijo! ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! ¡Mol lo dijo! ¡No eliminaste! ¡Me la elimine pero me eliminaron! ¿Se eliminó? ¿Quién te eliminó vos? ¡El tío Koki! ¡Mierda ya no levantaste en tu lista wey! ¡Miren! Jorgeis celebrando que Mol te tenía en la lista negra wey Es jugar callado, tranquilito, despacio y en silencio wey ¡A la cuenta de tres! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Venga! ¡En la pelona amigo! Segundo extract para Pequeño Mol ¡Así que por lo tanto! ¡Eliminado! ¡Bien jugado! ¡Bien jugado! ¿Puedes estar empanizado? Así se maquilla la tía te vea ¡Más o menos! Oye, cuello negro y cara blanca peor El único que tiene la cara limpia es Jorgeis ¡Venga! ¡A cero! Demostrando que es uno de los mejores futbolistas de acá, de Chiapas ¡Ja! 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 Un, dos, tres! ¡Venga! Jorgeis la tiene Mira, controlando CJ Ica se la regresa Se la da el panzudo Jorgeis cabeceando Panzudo la tiene Jorgeis viene Otra vez Wicho Ica la tiene CJ la domina La controla Viene el panzudo Se la da Wicho ¡Wicho! Se la da Wicho ¡Wicho! 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 El Wicho se acaba de ir, amigo Win Wichin Chaquetín Descalificado De las dominadas sin bote Ya cada vez quedan menos, ¿eh? Quedan cuatro Vamos a ver quién de los cuatro Dos más, güey Dos más y ya Una, dos, tres Venga, tío ¡Venga! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy! Está chido lo de los harinas de la venta Pequeño mol, ¿con quién vas tú esta tarde? Con el tío Coqui Con el tío Coqui Vamos, vamos bien ¿Con quién vas tú, güey? Con el CJ Con el CJ Con el CJ Con el CJ ¿Tú con quién vas, güey? Con Jorgeis Con Jorgeis Venga, van dos y dos Mira Tu Jorgeis El Mol Jorgeis Y estos dos vatos El Team CJ Venga, güey Hay unos de fraude, aterro Venga Dale, venga CJ ¡Ey! ¿Tienen dos po... ¿Quién de ustedes? Los hermanos García Los hermanos García tienen porra Al panzudo, no lo quieren Dale panzudo, a la cuenta de tres Una, dos, tres ¡Dos! Se la da Tío Coqui Tío Coqui la recibe con la zurda Tío Coqui la recibe con la zurda ¡Chica! Para tomar el familia García hay que dar medio Por decisión del público ¿Qué dices? ¡Que va! ¡Que muere! ¡Vive, vive! ¡Vive! ¡No! Tres contra uno, amigos Por lo tanto, el gato se nos va ¡Fuera! 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 Bien jugado, bien jugado. Tercer lugar, bien. Lo merecen esos perros. Venga. A continuación quedó el tío Gordito y Jorge. Por ende ya tienen su punto asegurado. Vamos a ver nada más quién es el mejor. Ya si es sin harina, nada más para ver quién es el mejor. Venga Jorge, ¿están listos? A la cuenta de tres. Vamos a ver quién es más chingón, dominando la bola. Una, dos, tres. Venga. Empezamos amigos, tío Gordo. La domina fácilmente. Miren, miren. Ahí está, casi la caga. Venga, tío Gordo. Primer lugar. Qué buen. Te lo llevaste, tío. Primer lugar. Segundo lugar, tío Koki. Bueno amigos, así fue este reto de las dominadas con el crew. La neta estuvo muy bueno. Estuvo muy bueno. La neta, güey. La neta muy chida. Ya saben. Aquí les voy a dejar la tabla como va. Y como ven amigos, en la tabla se ponen hunteando el CJ y Tío Gordo con tres puntos. Venga, venga. Tres puntos. Ellos son los que van en la delantera. Así que nos vemos en el siguiente video amigos. Así que no se olviden compartir y por favor activen la campanita porque me están diciendo que no les llega la notificación del canal. Así que activen la campanita. Y ya saben que cada martes dos y media a tres de la tarde son unos videos. Pendientes. Martes sin falta nada. Gracias amigos. Así que activen la campanita porque así como dice Wichin mucha gente está diciendo no están llegando las notificaciones. Pero igual ya saben ustedes que llegando el martes de dos a cinco de la tarde va a haber un videito amigo. Así que nos vemos en el próximo video amigos. Yo soy Wichin Wichin. Adiós. Hasta el próximo video amigos. Adiós. Adiós.